... Amables televidentes, nos encontramos desde el sector de la frontera de la Matillo. Estamos en este lugar mostrándoles imágenes de cómo están las medidas de seguridad que ha implementado el gobierno de la república. Esto para evitar que se filtren casos de personas contagiadas del coronavirus. Quiero comentarles que en el hermano país de Honduras ya las autoridades de salud han reportado los primeros dos casos de estas personas que venían de los países europeos, los cuales ya están recibiendo su tratamiento en los hospitales de la hermana república del país de Honduras. Y nosotros hemos venido hasta este lugar para mostrarles el ambiente de cómo están las autoridades, tanto en El Salvador como en Honduras, brindando esas medidas de seguridad y sobre todo también dando las recomendaciones a las personas para poder así evitar el contagio. Hemos hablado con algunas personas y esto es lo que nos han manifestado respecto a estas medidas. Por parte de los países centroamericanos, pues me parece que son correctas en la medida en que si hay prevención, pues hay menores posibilidades de contagios para, tanto para las personas que somos de tránsito como para los locales. ¿De dónde viene usted exactamente? Bueno, yo vengo ahorita de Costa Rica, de Nicaragua y de Sudamérica. Hemos escuchado las palabras de las personas que van hacia el país de Honduras o vienen entrando hacia El Salvador y podemos observar también a las personas que están reportando o salen de nuestro país, El Salvador. Nosotros vamos a continuar recopilando información para darles la nota completa en las ediciones que se estarán presentando durante este día. Este ha sido el informe para todos ustedes desde la frontera, El Amatillo, informó Moisés Paniagua.